¡Hola! Soy yo Cris y Polita y les doy la bienvenida a mi canal. Como ya pudieron observar en el título, el día de hoy les traigo un nuevo videíto de probando productos de cuidado facial. ¡Sí! Y el día de hoy voy a estar probando cuatro productos diferentes con diferentes funciones, creo yo. Y los tenía guardados hace mucho tiempo, de verdad. Bueno, tenía planeado entre estas cositas usar una mascarilla, pero en cada video estoy usando una. Y además ayer también usé una. Así que dije que mejor no, por aquí otra vez. ¿Ya? Así que los productos que vamos a utilizar el día de hoy, o que vamos a probar, son los siguientes. Vamos a probar esta mascarilla de Flower Secret, que es como brillante. La tengo hace mucho tiempo, hace meses, para ser más específica. Y sí, en un unboxing que hice de Tienda Fenix venía una cosita de regalo, un sobrecito con esta, pero no la he usado porque tenía esta guardada. Así que ahora la vamos a probar. Lo segundo que vamos a utilizar, en realidad no sé muy bien qué orden vamos a utilizar porque, como he dicho en varios videos, no soy experta. Pero lo segundo que vamos a utilizar va a ser este serum de baba de caracol. Que está cerradita y nunca la he usado. Así que vamos a ver cómo es. Esto fue lo último que compré, que fue cuando fui el... para mi cumpleaños, creo. Sí, cuando fui a la casa de mi papá. Compré esto que son para acá abajito, por así decirlo, las ojeras, casi digo orejas, las ojeras. Así que vamos a ver qué tal. Las tenía en el refri, así que deben estar fresquitas. Y por último vamos a utilizar esto que es como un tónico, por así decirlo, como de rosa. Lo tengo con la bolsita, pero lo vamos a sacar. Vamos a utilizar esto, ¿ya? Sí, es de rosa. Por lo que yo estaba viendo, está todo en inglés las instrucciones. Y si me gusta no me falla, se puede usar con algodón. Así como echárselo con algodón. O con las manos, así que el día de hoy vamos a usar pétalos de algodón. Así que para empezar vamos a abrir esta mascarilla de Flower Secret. Y vamos a ver qué tal. Ese día que yo me la compré, mi hermana también se la compró y la usó. Y ahí estuvo unos minutos con ella. Y bueno, vamos a ver un poco así rápido las instrucciones. Dice, solo para uso externo, mantener fuera de la casa de los niños. Esto tiene alcohol, agua, glicerina, colágeno, a ver... Buscando y buscando no encuentro las instrucciones, pero es como obvio. Yo creo que ya se echa y se deja actuar a 20 minutos o hasta que ya esté totalmente seco. Así que vamos a colocárnosla. Vamos a despejaros la cara. Tengo la cara, como se podría decir, limpia. Así que vamos a comenzar al tiro. Tengo aquí mi espátula. Espátula creo que se dice. Y vamos a comenzar a echarnos un poquito, pero creo que tiene el seguro. Ya, tiene un olor agradable. No como esas mascarillas que se pegan en la cara. Que tienen mucho olor a pegamento. En esta ocasión tiene un olor súper agradable. No es un olor fuerte, por así decirlo. Así es. Tiene... Brilla. Vamos a aprovechar de colocarnos en la pera. A ver si esto funciona. Bueno, no espero tanto, pero... Mientras no se me irrite la cara, todo bien. Listo, ya me coloqué. Al final me coloqué en toda la cara. Ya, así que... Bueno, vamos a esperar... Cuánto se demora en secarse. Y ojalá que no duela al sacarnos la mascarilla cuando ya esté seca. Así que... Vamos a volver en unos minutitos. No sé cuánto exactamente, pero... Ojalá que no se demore tanto en secarse. Ya, así que nos vemos. Mucho, mucho más tarde. Han pasado unos minutitos hartos desde que me puse la mascarilla. Ya hay parte seca. Y unas pocas, como que les falta un poco, pero... Ya me la voy a sacar. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver si duele. Me abrió. Listo. Ya me lo saqué. Le voy a decir que es rica. Me quedaron restos. Sí, ahí sí. Y como pueden ver, quedé con... Brillante en algunas partes de mi cara. Y lo que puedo decir de esta mascarilla es que la encontré rica. No es hirvionda. O sea, hirvionda en el sentido con mucho olor a pegamento. Es fresquita. Y sí. En algunas zonas, como que duele un poco mal sacarla. Sí. Sobre todo, como por aquí. Bueno, aquí yo soy muy pava y se me pegó un poco en las cejas. Pero duele acá más o menos. Y en algo... Bueno, depende del rostro de cada quien. Pero sí, me dolió en algunas zonas. Pero en sí, la mascarilla es rica. Igual demoró un poco en secarse. Así que, si alguna la llega a comprar o no sé, la tienen. Recomendación en una parte donde llegue vientito. Fresco. Para que se seque un poco más rápido. Pero en sí, la mascarilla es rica y tiene buen olor. Así que me gustó. Bueno, como este no es un proceso de skin care, por así decirlo. Sino que es más que nada para probar producto. Así que lo siguiente que vamos a probar va a ser este tónico. 360 grados. De rosas. Ya, tiene su etiqueta. Está todo en inglés. Pero sí, es como... Va a ser una pequeña limpieza, creo. Dice hidratación, rejuvenación y firme. Como firmeza en el rostro. Creo que algo así quiere decir. Vamos a sacarle esto. Sí, tiene olor a... Típico olor a producto de rosa. A ver, vamos a usar un poco en la mano. Ah, y tiene una tapita. Tiene doble tapa. Eso me gusta. Ah, ahora sale más olor. Sí, es como... Tiene harto olor a rosas, por así decirlo. ¿Sí? Vamos a... Es como gel, miren. Es como un gel. Vamos a probar. Tengo las manos limpias. Así que vamos a usarla... Un poquito las manos. Parece un serum, pero así en versión grande. Y vamos a colocarlo un poquito. Sí, es fresquita. Sí, es fresquita. Es como para masajearse. Es como cuando uno tiene tiempo libre. Es como para dedicarse un tiempo ahí a masajearse con el rodillo o con las manos. Y puede que sea... Sea un buen producto. Eh... Ahora, por tiempo más que nada, no lo uso así como corresponde. Pero sí. Yo pensé que era más aguado, pero sí, viéndolo bien. Es como más gel. Es como espesito. Y bueno, yo creo que el modo de uso es como lo tradicional, por así decirlo. O sea, es como usarlo y masajear hasta que el rostro absorba. Yo no me eché tanto. Y como que ya está seco. Uff. Y no sé si está suave por la mascarilla anterior. O igual tiene lo suyo. Pero, como he dicho, esto es un proceso y debo decir que me gustó. Hace rato la quería probar y ahí ya me eché un poquito. No me voy a echar tanto porque... Igual me quedan todavía dos productos por usar. Así que vamos a ir por el tercero. Ahora vamos a ir por el tercer producto y vamos a utilizar estas mascarillas para las ojeras. Eh... Que son, creo que así del estilo fresquitas. Habían como... Tres opciones para elegir. Y elegí esta porque yo dije, mmm, para el calor puede acompañar. Estas mascarillas tienen vitamina C y Waluronic. Acido, azul, acido, hua, acido. Cuidado para rostros delicados alrededor de los ojos. Aquí dice... Dice aplicar alrededor de las áreas de los ojos por unos 20 minutos, por así decirlo. Y yo creo que ya después lo que queda es como lo de típico. Eh, lo de típico. Lo típico es como masajear hasta que la zona absorba lo que queda. Listo. Acá están. Vamos a abrirlas. Viene con su tapita de protección y su paletita, por así decirlo, para ir sacando una por una. Y ahí se ven. Son como celestes. Están pegadas. Son súper delgaditas. Tienen un olor fresco. Pero tienen como el olor a la típica mascarilla, por así decirlo. Así que ahora vamos a probar uno por uno. Lo tenía en el refri porque la caja me da a entender que es como fresquita. Así que para sacarle bien el jugo, lo dejé en el refri. ¡Ah! Está fresquito. ¡Oh! Me la puse como están en la caja. ¡Ah! Como fresquito. Vamos a sacar otro. Y también vamos a colocárnosla acá. Ahora entonces lo que vamos a hacer, vamos a esperar 20 minutitos. De 20 a 30 minutitos. Bueno, vamos a esperar 20 porque igual esperé tanto con la otra mascarilla como que me aburre un poco. Así que vamos a esperar 20 minutitos y a ver qué tal. Eso sí, se repara. Es como para usarlas, pero... Ahí. Ya. Listo. Me voy a quedar así. Ajá. Ya. Nos vemos. 20 minutos después. ¡Listo! Ya llevo unos 20 minutitos con esta mascarilla y debo decir que es súper fresquita y ahora me la voy a tocar. Es que me encanta el material. Se rompió. Me encanta porque son como fresquita. Y sí, por lo ideal es usarla así como estando acostada o semi acostada porque se resbalan. Y es fresquita. Al principio, miren, ¿ven? Eso es lo malo que me pasa, se me empieza a como a irritar al tiro. Así que ojalá no me dure tanto eso. Pero bueno, de vez en cuando. Y ahí vamos a esparcir un poco, masajear. Ahora para terminar vamos a utilizar lo último y vamos a usar el serum de baba de caracol. ¿Por qué lo dejo al final? Porque es como lo más natural, creo yo. Y acá está. Primera vez que la abro. Wow. Y vamos a ver cómo es. Está fresquita y súper suave. No sé si logramos. Para que llegue la luz. Olor suave. Y ahora vamos a colocarnos un poquito en la mano. Me dice que absorbiera. Y vamos a lo último. Me quedo rojo acá. Acá no tanto. Sí, es rica. Tiene un olor suave. Y tiene olor. Sí, tiene olor. Me gustó. Anti-acné. O sea, anti-acné lo voy a usar bien sencillo porque acá en la orilla tengo bien feo. Pero muy feo. Dice whitening. 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 Como que blanquea. También está brightening. Brightening. Blankening. Y anti-agen. A-gen. Soy muy mala para el ingreso en un asco. Bueno, entendí las dos primeras. Anti-acné y blanqueamiento. Y me gustó. Me gustó porque tiene un olorcito suave. Sí. No es como esta. Esta tiene olorcito a rosas. Pero es como fuerte. Pero me gustó. Así que hemos terminado de probar los cuatro productos que me quedaban. Sí. Porque había comprado muchos esa vez. Uh. Hace meses. Y los tenía ahí guardaditos para hacer un video. Para probarlos con ustedes. Y al fin creo que ya están todos probados. Y bueno. En conclusión. Me gustaron todos los productos. Este. Me gustó. Lo encontré muy fresquito. Eh. Son muy cómodas de usar. Y como son relajantes. Pero aún así se me irritó acá. Ahí. Acá. Y este también me encantó. Debo decir que me gustaron todos los productos. Los cuatro productos que usamos. Este. Pues ya demoró que se secara en algunas zonas. Pero aún así me gustó. Porque no tiene el típico color a pegamento. Y el otro. Este también me gustó. Pero sí. Hay que saber ordenarlo. Ahora lo usé así nomás. O sea. Más que nada era para probar estos productos. Pero en sí. Me gustaron. Muy ricos. Los cuatro. Fresquitos. Ideal como para ahora que viene el calor. Y espero que a medida que vaya usando estos. Eh. No se me irrité cada vez que lo use. Porque si no. Al final no voy a poder usar nada. Y no sé a ustedes cuál estincó. O cuál han usado. Eh. Sé que cada vez que hago un video de estos. Digo. Voy a hacerlo. Ay. Ahora sí que sí. Se viene. Sí o sí. El video de mascarilla de avena. Ay. No. He estado muy floja. No la he hecho. Eh. Pero sí. Siempre la tengo en consideración. Hay. Porque incluso tengo la avena. Tengo. Digo ya. Hoy día la voy a hacer. Hoy día la voy a hacer. Y siempre se me olvida. Así que. Sí o sí. Se viene. Sí o sí. Se viene. Lamento no haberlo subido cuando dije. Eh. Pero se han juntado muchas cosas. Así que. Eso. Espero que les haya gustado el videito. Y si es así. No olvides dejar tu like. Suscribirte si eres nuevo. Y te gustó este video. O el contenido del canal. Pueden visitar mi lista de reproducción. Donde está todo ordenado. Y ahí están los videos de. Maquillaje. Routina skincare. Probando productos. Y bla bla. Ah. Y también no olviden seguirme en mis redes sociales. Que están aquí abajito. Eh. Porque ahí más o menos. Voy subiendo fotos. Y voy informando. Y. Mucha cosa más. Así que eso. Hemos llegado al final de este videito. Y como siempre les digo. Cuídate mucho. Quédate en la casita. Y si sales. Usa mascarilla. Y todo lo necesario. Para que te sanito. Se despide Cris y Polita. Y nos vemos en un próximo videito. Adiós. Chau. 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 Chau.